El cambio climático parece estar afectando la tradicional floración de los cerezos en Japón. Este año comenzó 10 días antes de lo normal, un récord que solo había ocurrido en 2020 y 2021. El acontecimiento es muy esperado cada año y da inicio al Hanami, la tradición japonesa de admirar las nuevas flores y celebrar la llegada de la primavera con pícnics en familia y con amigos. Creo que es realmente asombroso. Habla mucho de la cultura japonesa, donde mucha gente aquí en Tokio, en todo Japón, todavía se emociona al ver el espectáculo. Así que habla muy bien de la cultura, qué valor en este árbol tan especial. En años previos, los meteorólogos del país han asociado las floraciones anticipadas al cambio climático y las temperaturas de Tokio han estado más templadas de lo habitual en los últimos días. Felices, los japoneses ya se volcaron a parques y plazas para admirar las flores.